¡Suscríbete al canal! Ella y ella, pero es ella, Alejandra Mónica Ledesma. ¡Bomboncito! Le dicen rubia o flaca, coquita, risito, rulito o si lo prefieren, ale. La historia de nuestra celebrity comenzó hace unos... ¿Cómo decirlo? No sé, no sabemos... Bueno, en realidad no sabemos cómo decirte que hoy... ¡Te llegaron! ¡Cumplís tú! ¡No! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Sí, te llegaron los 60. Seguro que está linda, está más linda que nunca. La historia de Alejandra comenzó cuando su papá, Coco, que no es este ni este, sino este, su papá e Irma, su mamá... No, ella no, ella tampoco, sino ella, decidieron romper su aburrimiento y agrandar la familia. ¡Buenísimo! Ale nació en el mismo mes que ella, ella y ella. Fue un 4 de febrero de 1963 en una clínica de Valentina Alcina y pesó 4,450 kilos. Pasaron unos meses y su pícara sonrisa comenzó a conquistar los corazones de todos sus allegados. El tiempo parece derretirse y llega el momento del jardín donde Ale se destacó por ser una nena traviesa y atolondrada. Más tarde llegó la primaria, la comunión y luego la secundaria, donde se destacó por ser abanderada. En el año 1972 llegó otro integrante a la familia, el hermanito tan esperado, Gustavo Adrián. Otro travieso. Se ve que están los genes de la familia. No tienen ganas de más. Todos forman una hermosa familia que se fue agrandando conforme pasan los años. Esta familia no son ellos ni ellos, sino ellos. Mucha gente que nos ha llevado algunos niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora, la radiografía de la vida de nuestra celebrity. Que todos están esperando. Según la última entrevista dada a los medios, ella se define como una persona generosa, amigable y un poquito audaz. Su signo es acuario, o sea que es simpática, original y brillante. Y claro, no le echen la culpa si está o está en Google. Entre sus pasiones se destaca vacacionar en la playa, cocinar, bucear, pero sobre todas las cosas, compartir muchas experiencias con todos sus afectos. ¡Suscríbete! Si hablamos de música, su banda preferida no son estos... Ni estos, sino estos. Ah, y sus amores imposibles no son este, ni este, ni este, sino este. Durante estas seis décadas, Ale se destacó jugando al básquet desde muy pequeña en el club esportivo Alsina, sobresaliendo en su rol de ala pivote. Fue el mejor promedio en el colegio secundario del partido de Lanús. Se recibió como contadora en la Universidad de Buenos Aires. A mí me sorprendió. Ante la prensa internacional, ella dijo que para sus 60 quiere armar una gran joda y que todos se diviertan. ¡Ojo, eh! ¡Tomen poquito! En fin, así es Alejandra. Simple, única, muy especial. Y hoy estás cumpliendo 60 años. Desde aquellos emotivos días, en brazos de mamá y papá, hasta este día donde vos escribís tu propia historia. Y todos los que te queremos, Ale, estamos acá, en esta, tu gran noche. ¡Felicidades! ¡Te amamos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades